hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa el canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom el gran genio incomprendido en su época y completamente adelantado a su tiempo nikola tesla no deja de asombrarnos aún a día de hoy no sólo por la complejidad y la modernidad de sus ideas inventos y diseños sino también porque continúan surgiendo polémicas en torno a su figura nikola tesla siempre ha sido objeto o sujeto de controversia pero en este caso nos vamos a centrar en las declaraciones de los investigadores estadounidenses al billy y preston nichols con respecto a un tema que siempre estamos estudiando en este canal el tema extraterrestre y os cuento estos hombres han reportado en varios libros y artículos que tesla estuvo involucrado en uno de los misterios más interesantes de la segunda guerra mundial el experimento filadelfia también conocido como proyecto arco iris que fue supuestamente un intento por parte de la marina de los eeuu de crear un barco que no pudiera ser detectado por minas magnéticas o por radares sin embargo sus resultados pues se dice que fueron muy diferentes y desde luego mucho más peligrosos de lo que la marina hubiera esperado en un primer momento y fue precisamente por esa relación de tesla con el tema extraterrestre y os sigo contando a principios de los años 30 la universidad de chicago investigó la invisibilidad a través del uso de la electricidad este proyecto fue más tarde trasladado al instituto princeton de estudios avanzados en donde fue nombrado pues efectivamente proyecto arco iris proyecto invisibilidad y de hecho pues fue considerado de una manera pues tan importante que fue pues financiado de forma institucional y gubernamental a partir del año 1936 es decir esto no fue ninguna tontería en ese momento había que nombrar un líder para el proyecto alguien con suficientes conocimientos como para entender el espacio y el tiempo además del funcionamiento del lo que sería pues de electricidad de la corriente alterna para que el proyecto pues pues efectivamente llegase a buen recaudo y se pensó en nikola tesla para dirigir absolutamente todos los experimentos y así fue pues tesla fue nombrado director del proyecto porque era el máximo experto en electricidad y energía del planeta en aquel momento y desde luego pues en el mundo de la ciencia era considerado pues un hombre claramente avanzado a su tiempo y como os digo aquello no era ninguna tontería a tesla se le dio pues todo lo que este hombre requirió para empezar a realizar las primeras pruebas del proyecto y de hecho pues tesla también se lo tomó absolutamente en serio eran tiempos de guerra y había que hacerlo todo bien nada más empezar requirió ni más ni menos que un barco de batalla de la marina de guerra en el cual iban a ser probados los experimentos y el ejército de los eeuu pues así se lo proporcionó es decir pues aquello fue adelante el proyecto era importantísimo y el secretismo además era total nadie sabía lo que nikola tesla iba a hacer allí dentro y sobre todo nadie sabía si la ciencia en la que podía estar basándose pues era una cosa suya o era pues una copia de algo que pudiese haber visto el enigma era unánime nadie sabía lo que nikola tesla estaba pues empezando a diseñar en su cabeza además es que no se lo decía a nadie y además es que los planos los diseñaba de una manera pues virtual no lo compartía con lo que sería la marina tampoco bien os sigo contando la primera prueba de invisibilidad ocurrió en el año 1940 y fue calificada como un éxito total cuando un barco de la marina sin tripulación eso sí no había nadie allí dentro pues supuestamente se desvaneció de este plano de la existencia aquello fue se quedó todo el mundo pues prácticamente de piedra cuando un barco de repente pues desapareció de lo que sería los ojos de cientos de testigos el diseño básico tenía dos bobinas electromagnéticas de tipo tesla así es como son llamadas de gran tamaño lo que básicamente son unos electro imanes colocados en cada casco de la nave y funcionó funcionó además perfectamente tesla lo había diseñado bien y aquello tiró para adelante tras aquello pues el proyecto arco iris probó ser mucho más peligroso de lo que originalmente fue concebido el investigador al billy afirma que tesla comenzó a tener dudas acerca de la seguridad del siguiente experimento y no por cualquier cosa y os cuento porque es que resulta que tesla con todo lo listísimo que era aseguraba tener comunicaciones con seres ajenos a la tierra y esos seres le estaban advirtiendo que aquello no debía realizarse con nuestra tecnología con nuestros materiales y desde luego con nuestra manera de actuar en sus declaraciones al billy afirmó que tesla tuvo un anuncio de prensa en el año 1923 en donde afirmaba que estaba hablando con entidades de fuera del planeta de hecho después de que se retirara del proyecto pues aún siguió manteniendo un segundo laboratorio en su vivienda en el hotel new yorker lo que sería un laboratorio desconocido y oculto para la mayoría de las personas el cual aparentemente era su centro de operaciones un altillo del waldorf astoria en el piso de arriba y en ambas torres de lo que sería aquel hotel las declaraciones de billy afirmó desde luego son interesantísimas y no se quedan ahí porque continuó diciendo lo siguiente tesla mantuvo un equipo transmisor en el waldorf astoria y su equipo de recepción sus antenas y sus receptores pues habían sido construidos bajo corriente alterna bajo su dirección y estaban allí operando perfectamente en aquel hotel new yorker pues básicamente a las 24 horas del día y la verdad es que si nos ponemos a pensar en todo esto en este contexto es bastante lógico porque si hubiese habido algún tipo de de peligro con respecto a este proyecto filadelfia o con respecto a este proyecto arco iris pues que mejor que ponerse a contactar con el jefe del proyecto que estaba a cargo de todas las operaciones pues así es lo que estaba diciendo que estaba ocurriendo el señor nikola tesla al billy además llegó a contar lo siguiente dijo y leo sus palabras textuales yo conozco a dos personas que dijeron que estaban trabajando con tesla durante ese periodo y que él estaba usando ese equipo hablando con alguien con alguien virtualmente todos los días siendo uno de ellos siendo uno de esos seres con los que estaba hablando alguien que él llamaba un ser empático es decir alguien de fuera del planeta el lenguaje sencillo tesla se estaba comunicando con entidades extraterrestres desde luego las declaraciones son impresionantes y bueno pues lo cierto es que tesla indicó que iba a haber un serio problema con el personal si alguien fuera a entrar al barco mientras que las bobinas estuviesen encendidas y la radiación electromagnética pues desde luego los dañaría en esta realidad para siempre al billy no estaba equivocado y os sigo contando porque el genio científico efectivamente llegó a afirmar en numerosas ocasiones en su vida que él estaba en contacto con entidades extraterrestres y que los extraterrestres habían confirmado que había un problema con ese proyecto arco iris queriendo dejar claro en todo momento que se debía solucionar el problema antes de que se comenzaran más experimentos sin embargo la marina se negó en rotundo ya que estaban en una situación bélica y qué pues desde luego pues no estaban dispuestos a que todo aquello lo separase incluso además queriendo resultados inmediatos y en el segundo experimento lo cierto es que nikola tesla temiendo que hubiese gente lastimada o muerta en las pruebas que se iban a hacer pues según al billy tesla decidió sabotear la prueba en ese año 1942 resintonizando el equipo para que no funcionara absolutamente nada y de hecho todos los experimentos fallasen en aquel día finalmente tesla renunció en marzo de ese año 1942 y dejó pues todas las pruebas pero eso sí en julio de 1943 el destructor estadounidense eldridge se colocó en el área de la bahía de delaware para un experimento naval de los eeuu que involucraba la tarea de hacer invisible al barco usando los apuntes y la tecnología que había dejado en un primer momento el primer experimento de nikola tesla el nombre oficial para ese proyecto era proyecto arco iris pero es comúnmente llamado como proyecto filadelfia eso sí para ese proyecto filadelfia siempre se ha obviado el nombre de nikola tesla en lo que es toda la historia nikola tesla acabó sus días pues olvidado en su habitación de hotel entre palomas se le quiso hacer ver pues como que siempre se le ha puesto como que sus últimos días ese hombre pues acabó medio loco pero tras desarrollar una vida eso sí de trastornos obsesivos compulsivos este hombre siempre ha estado exponiendo que tenía comunicaciones larguísimas con esas entidades empáticas a su muerte el fbi se presentó allí en sus habitaciones y requisó hasta el último apunte de esas comunicaciones con esas entidades empáticas y esa habitación jamás se volvió a abrir al público por orden del gobierno de los eeuu la gran pregunta tras todo lo dicho en este programa es la siguiente si nikola tesla realmente hubiese estado en contacto efectivamente con esas entidades empáticas como las llamaba él de fuera de la tierra que anotaría nikola tesla sobre sus supuestos contactos sobre sus supuestas comunicaciones con esas entidades extraterrestres y porque las llamaba así entidades empáticas porque desarrollar una empatía pues es realmente que lo que sería la persona con la que te estás comunicando pues tiene cierta sensibilidad realmente nikola tesla estaba entendiendo que esos seres extraterrestres también llegaban a desarrollar una sensibilidad como la que podemos tener nosotros realmente llegó hasta ese punto de comunicación en sus comunicaciones con sus receptores de radio bueno pues nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo vídeo programa que a mí pues me ha encantado hacer y me ha encantado investigar os invito a suscribiros a mi canal que desde luego es algo importante para poder seguir desarrollando siguientes investigaciones os invito a compartir el programa en vuestras redes sociales y desde luego os espero en el siguiente vídeo programa muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós y y y y y